¡Suscríbete al canal! Le voy a decir que va a ser papá. ¡Sí! ¡Bien! ¿Sabés qué? Desconfía, Falcón. Duda. Hacés bien. Hacés bien. ¿Sabés qué? Olvídate de mí. Vos por tu camino, yo por el mío. Chao, Falcón. Chao, Falcón. Voy a tomar distancia. ¿De quién? ¿De Ale te vas a separar? No. No solo de Ale. Si no, también voy a tomar distancia de ustedes. Me voy a ir un tiempo. Me voy a ir lejos. Necesito pensar. Todo en mampostería, reinita, me dijo. Y yo decía, claro. Venía para acá y pensaba. Y sí, estaba en mampostería. Si es todo cartón pintado. Si es todo para afuera. Si no hay nada verdadero. Si... Es todo... Es toda una gran mentira. Es toda una fachada. Bueno, ahora espero que... Que por lo menos ustedes sean felices. Ellas son guapas, la raza fuerte. Mucho, mucho, mucho más fuerte. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué estás acá todavía? ¿Vinos jeringa? No, no. Ay, anda, andate. ¿Qué? Andate. Andate, andate. No, no, no. Andate. Me quedé muy poquito que te agradeciera. Sí. Eso te agradeció. No. Un poquito. Porque sí, un poquito. Pero ahora ya está. ¿Qué? No, porque ya hay cualquiera. No, no podés estar acá. No. Oh, no. Siempre volvemos. Siempre, siempre. Por eso siempre volvemos porque nos equivocamos. Y ya no nos podemos seguir lastimando más. Por favor. No, no lastimemos más. ¿Qué? 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 No, que hay. Pará. ¿Qué? No, pará. Dale, tonto. Pará. No. ¿Por qué te quiero decir algo? No, no. No, que es reimportante. No, no, yo te quiero decir una cosa. ¿Qué? Feliz cumple. André. André, ¿qué haces acá? Vamos, arriba. Me despierto solo en el cuarto. Me preocupaste, amor. Pará, pará, dale. No, no pasa nada. No pasa nada. Me pasa que no podía dormir. Entonces, para no molestarte, vine acá a mirar tele. Nada más. Sí, bueno, pero hace dos noches que dormís acá. Bueno, porque estoy con insomnio, Ale. Estoy con insomnio. Enseño, nada más. Avísame cuando es así. Yo te acompaño. Vemos una película juntos. Hacemos algo, pero no te quedes ahí. Vos estás muy descansada. Por eso no puedo. Ale, basta. Ale, basta. Por favor, basta. Insumos, 78.000. Insumos con lo que tenemos y con lo que tenemos encargado. Sí, con lo que tenemos encargado. Y áreas acondicionadas, 18.000. Ay, Dios mío. Pará, 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 pará. ¿Tenemos que pagárselo también? Oh, no entiendo. Pero él se va de garpe y tenemos que pagar todo nosotras. Sí, Natalia, sí. Tenemos que pagar todo porque no quiero sentir que me regala nada. Porque no le quiero deber nada a nadie. Listo, ya está. Se fue, se fue con la otra. Bueno, esto va a ser mío. ¿Tuyo? Sí. ¿Nuestro? Bueno, nuestro. Ah, nuestro. Bueno, nuestro. Pará, escuchame una cosa. ¿No tenés un sope? No tenemos un sope. Estamos sumando más de un millón. Ay, no me lo digas. No me lo digas que me deprimo. Bueno, no te lo digo. Bueno, voy a preparar un desayunado entonces. No, no, no preparés nada. Porque puede pasar que yo no tenga ganas de desayunar ahora, ¿entendés? Bueno, está bien. Me cambio rápido y salimos a caminar un poco. Vamos a caminar. Vos tenés que gastar un poco de energía. Vos, si hacés lo que yo te digo, a la noche dormís o dormís. Ale, pará, pará, pará. Basta, basta. ¿Pero qué pasa? ¡Basta! Feliz cumpleaños a mí. ¿Qué organizaste? Nada. A bar, a bar, a bar. Contame todo. Amigos. Sí. Abrazame. Sexo. ¿Verdad? De todo un poquito. Que no te falte nada. Hoy no quiero que te falte nada, nada, nada. Hoy es mi cumpleaños. Sí, te voy a dar todo. Me querés mucho. Mucho. ¿Hasta dónde? Y te amo. Hasta el cielo. Te amo. Un plenito. Ahora voy a abrir. Te amo. Te amo. Te pido perdón. Me parece que estoy un poco nerviosa. Es eso, nada más. Perdóname. Está bien. Yo simplemente estoy tratando de que hagamos algo juntos. Algo que te haga bien. ¿Sabés qué? Te voy a hacer caso. Vamos a levantar. Vamos a desayunar. Vamos a ir a caminar. Vamos a hacer todo lo que querés hacer. ¿Eh? Así que tranquilo. Lo vamos a hacer. ¿Sí? A ver, tiene la cara, amor. Bueno, no me digas tampoco. Esmela. Lo vamos a hacer. Pará. Este restaurante es tuyo. También lo dijiste recién. Que era nuestro. Ah, también no es tuyo. Es mío cuando te conviene. Ahora que le va como el ojete, ¿no? Porque no salimos más a flote. ¿Vos te das cuenta que no salimos, mamá? Sí. Vamos a salir a flote. Porque de alguna manera voy a salir a flote. Ya perdí demasiadas cosas. Perdí al Tano. Perdí mi familia. Perdí todo. Este restaurante va a ser mío de todas maneras. Además, hoy, viste, es el cumpleaños de Laura. ¿Quién es la única soltera del grupo? Vos. Yo. Entonces, voy a sacar este restaurante a flote, aunque se me vaya la vida en esto. Feliz cumpleaños para vos. Gracias. ¿Tomá? Sí. Ah, jeringa. Veo que ya tomaste. Sí. Che, bueno, yo me estoy yendo. No, estaría bueno que tengan un... Que charla. Su esposa, que aún no ha realizado declaraciones, también podría ser procesada por enriquecimiento ilícito. ¿Qué haces vos acá? Permiso. ¿Salí de acá? ¿Quién te dejó entrar? Andate. Andate. No, calmate, reina. Andate. No quiero ver a nadie. ¿Quién te... ¿Cómo pasaste? Porque le dije a la chica que somos amigas de muy chiquito más. Le mostré esta foto de cuando éramos chicas. Te la regalo. Mirá qué lindas. ¿A qué viniste? A ver cómo estabas, reina. Ah, a ver cómo estabas. Claro, hacer... Hacer leña del árbol caído. Te aviso que no hay más árboles, ni leña, ni nada. Esto es un desierto. Mi vida es un desierto, ¿eh? Ya sé, reina. Está lleno de periodistas afuera. Te quiero ayudar. No me lo digas. ¿Qué los trajo Laura Luna y vos? Los trajeron en camionetas a todos, ¿no? ¿Se organizaron? Sí. No, reina. Sí, vinieron a eso. No tiene nada que ver con la... Se arma el tiro final. Vine yo sola. Vine yo sola. A ver qué necesitás. ¿Qué necesito? Sí, ya sé. Reina, yo soy tu amiga desde que somos muy chicas. Yo sé. Mi amiga. Sí. Mi amiga vos. Yo soy tu amiga. Bueno, está bien. Éramos amigas, pero estábamos peleadas. Cada una tenía sus motivos, sus razones. Pero yo tengo que hacer un paréntesis. Yo no te veo bien. Veo todo lo que te está pasando. De Carlos no voy a hablar. Pero yo sé que vos sos buena. ¿En qué te puedo ayudar, reina? ¿Vos me querés ayudar? Mátame. Hoy voy a hablar con Pablo. Y le voy a decir toda la verdad. Le voy a decir que lo nuestro era mentira. Le voy a contar lo del bebé, porque bueno, ya está bien. Como el tiempo prudencial pasó. Y además es mi cumpleaños. Creo que es un buen motivo para brindar y aprovechar para... Es un buen momento. Lo único que bueno, a mí se me acaba un poco lo del novio de ficción y... Sí. Y bueno, toda esa película. Eso sí. Igual te quiero decir algo como... Ese es el mejor novio de ficción que podría haber tenido. Te agradezco mucho. Está bueno igual, porque es como bueno para él, bueno para vos, para mí es un... ¡Wow! ¡Qué cagada! Pero... No, pero está bien. ¿Estuvimos bien o no? No, no. No. Como, para ser sincera, si yo no estuviera tan enganchada con Pablo, si no lo amara tan profundamente, como pienso, vos serías un hombre perfecto. Vos como... Yo me casaría con un hombre como vos. ¿Sería? Pero me parecés bueno y tenés un trabajo divino y sos re cálido y la gente te quiere y sos gracioso. Tenés como un montón de cosas que decés, dale, ven, a casar con este vos. Muy buen partido. Pasa que, bueno, teatro es inevitable para mí. Sí, pero bueno. Mirá, por ahí te parece raro lo que te digo, pero la verdad me alegra. Y sí, si es lo que vos querés, me alegra. Y lo único, si te puedo decir algo, es que si en algún momento falla esta cosa, porque falla a veces, te vuelve loco, viste, como, ah, qué sé yo. Sí. Y me avises. Ok. No sé, no sé, lo pienso, le doy vueltas a la situación y no me da la cabeza para pensar cómo una persona puede mentir tanto, pero tanto, durante tanto tiempo, te da cuenta. Diez años vivió conmigo mintiendo. Escuchame, escúchame, tiene otra familia, con dos criaturas. Acá no le ven la cara porque, viste, le borraron. Uno de seis, uno de siete, para mí son iguales a él. Papá, ¿a mí sabés lo que me decía? No, ¿para qué vamos a tener hijos? Disfrutémonos entre nosotros. ¿Quiere otro tipo de pareja? ¿Cómo se puede mentir así? No me da la cabeza, María Emilia, no me da la cabeza. Escuchame, reina, dejamos algo, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué no te haces un viaje? Que la reviente todo a él. Te vas acá nomás, te vas a Uruguay, yo te consigo los pasajes. Pero si no pueden ir al patio, que está lleno de periodistas. No pueden ir ni a la esquina, me congelan. Soy pobre, no tengo mango. Me cortaron todo, me cortaron las cuentas, las tarjetas. No, no, no. Están todas anuladas. No tengo nada. ¿A dónde me voy a ir? No sé, pensemos, no sé. ¿Cómo te puedo ayudar? Pensemos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer yo? No sé, porque vos ahora estás acá y me decís esto y yo te creo que vos me querés ayudar. ¿Entendés? Te creo, te creo. Pero ayer le creí a él. Viene un periodista y le creo, viene este y le creo. Yo no sé quién soy, yo ya no sé quién soy, a quién creerle, qué me pasó. ¿A quién le creo? A mí, créeme a mí. Yo estoy acá para ayudarte, reina. Sí, olvidémonos lo que pasó entre nosotras, ya está, quedó atrás. No llores, reina. Yo estoy acá porque te creo y porque te quiero. ¿Liberaron este lote de perfumes franceses de aduana? No los podemos reponer hoy a la noche, necesito que lo hagan ahora, por favor. Ah, ok, sí, no hay problema. Ahí tienen más. Quedate tranquilo que lo vamos a hacer. Qué suerte que viniste, Falcón. Yo te recontra extrañé. Escuchame, ¿vos vas a ir al cumpleaños de Laura? No sé quién es Laura. ¿Cómo que no sabés quién es Laura? Laura, ah, claro, porque vos la conocés a May y la conocés a Andrea también. Por, por, por Ale, ¿no? Sí, me ayudás a sacar... Conozco todo el mundo, pero no tengo que ir a ningún cumpleaños de nadie. Bueno, lo que pasa es que es el cumpleaños de Laura, es un momento muy especial porque ella está recontra contenta porque salió su informe, ¿viste? Está poniendo todo... Hay un protocolo para poner las cosas. ¿Eh? Hay una manera de poner las cosas. ¿Estás? Sí, no. Lo que pasa es que a mí me gusta así como que tiene una música. No, no. Hay un protocolo para poner las cosas. Las cosas tienen que ser como tienen que ser. Bueno. Pongan las derechas. Si vos querés, las pongo derechas. Sí. Don Ofrio, Don Ofrio, escuchame. Escuchame, escuchame atentamente. Si yo, si yo pido unos días, vos pensás que me los van a dar porque este fin de semana es muy importante, es el fest. Y va a ser un fiestón, un fiestón. Décimelo a mí. Yo quiero ver Calle 13. Pero los feridos se los tenés que pedir a Débora, yo no tengo nada que ver. Dale, Don Ofrio, te consigo entradas en Twitter. Sí, sí, pero me metés y después no cumplís, ¿eh? No, no. En serio, te digo. Sumo retuits y gano seguro. A mí me retuitea. ¿Ah, sí? Hey, che, ¿qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa? Payasín, ¿no ves que no? Estás haciendo un papelón. ¿Qué te pasa? Un papelón estás haciendo vos que pensás que te vas a casar con May. Calvate un poco, ya. Listo, y cuantá. Olvidate, flaco. Te van a echar de acá a la mierda. Dejá tranquila a May, no la molestes más. Porque la vas a lastimar. Por favor, Francisco. Todos te queremos mucho, pero calmate. Calmate, de verdad, ya pasó, ya está. No, ya pasó, no, ya está, no. Esto va a terminar cuando yo quiera. ¿Cuándo? No, 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 ese. Yo sé la verdad. ¿Ah, sí? ¿Vos sabés la verdad? ¿Cuál es la verdad? Preguntale a ella. ¿Ah, eh? Preguntale a ella aquí. Preguntale a ella dónde estuvo el día del cumpleaños de los mellizos. That's enough. No, that's enough, amor. Don Ofrio, don Ofrio, venís que te sigo contando del fest. Es súper importante. Frank, ¿qué es? ¿No te podés poner así? Por esa rubia, te lo pido, por favor. Que se case y que se vaya de la aerolínea. Yo estoy recontenta por tu primo, ¿viste? Me encantan, no sé, los casamientos. Yo antes siempre soñaba, ahora no tanto, pero yo soñaba con casarme, con el ramo, con el vestido, con la fiesta, con eso de la torta y bailar, ¿vos, no? Discúlpeme, Silvita, pero si nosotros no vamos a hablar de lo que nos interesa, mejor yo preferiría quedarme callado. No te entiendo, Falcón. Silvita, yo le tengo que preguntar algo. ¿De qué murió su papá? Estaba enfermo. Sí. Tenía diabetes. Sí. No, porque si no tengo que darle crédito a lo que dice Romina. Y usted me lo niega. ¿Por qué la llaman a declarar a usted? Yo qué sé, porque, porque, no sé, porque es lo que hay que hacer en estos casos. No voy a salir. ¿En qué idioma querés que te lo explique? No se sale. Es importante que salgas, que hables, que digas que apoyás a tu esposo. Imaginate que si la mujer, yo sé, yo entiendo que es difícil, pero imaginate que si la mujer no lo apoya, ¿qué podemos esperar de la gente? No sé, que lo maten o que se mate solo, no sé. ¿Por qué no lo llamás y le preguntás, Carlos, qué me hiciste? Decíle. No quiero, no quiero que me diga nada ni que me explique. Mira, si no fuera verdad, no se lo hubiera llevado en un patrullero, ¿no es cierto? Y si vos querés que lo defienda una esposa, pues no lo defiende la otra que tiene. Porque además tiene hijos. No defiende la otra. Déjame de joder a mí, por favor. Y vos no querés saber si es verdad, si es mentira, qué onda todo esto. Está incomunicado, no se va a poder comunicar y en realidad es mejor porque creo que es importante que lo apoyes. Mirá, si esto se llega a resolver, que se va a resolver, te vas a arrepentir si no salís y lo apoyás. Te lo garantizo. Escúchame, reina. Tranquila. ¿Vos qué querés hacer? No sé. ¿Querés salir? No sé. Bueno, pero pensá un poco. ¿Querés hablar con ellos? Si vos querés hablar, yo voy con vos, salgo con vos. Si vos te querés quedar acá adentro, te querés esconder, yo nos escondemos juntas. Salís, les decís que vas a confiar en la justicia, que dejas todo en manos de la justicia, que es todo un malentendido y que la gente no se apresure. No, no, no. ¿Te conviene a vos también? No sé qué me conviene, qué me conviene. No sé, reina, mirá, qué sé yo, qué querés. Yo creo, mi opinión, es que tenés acá los periodistas clavados en la puerta de tu casa. Te van a volver loca. No te vas a poder mover de acá. Te bañas, te cambias algo, te clavas estos anteojos, le decís algo. Ya está, una pavada. Y se van. Pero yo la quiero. Es la persona que más quise en mi vida. ¿Por qué tengo que renunciar a ella? Porque ella no te quiere, Fran. Simplemente eso. Es así. Si el negro pelea, es un héroe. Si yo peleo, soy un villano. ¿Me podés explicar un razonamiento? Es que no hay razonamiento, Fran. Te tocó estar del lado de los malos. Sos un malo. Sos un villano. No, 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 no. Soltala, Fran, corriente. No puedo, no puedo, no puedo. Siento que me voy a morir. No quiero vivir más así. No, 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 no. Eso de ninguna manera. Ya la vas a olvidar. Ni siquiera es tan linda como dicen. Buscá a tu alrededor, Francisco. Hay muchas mujeres. Incluso más bellas. Eso me gusta. Yo soy mi amor. ¿Qué decís? Ya lo sabré. No. No puede ser. Una persona que te quiere. No te suelta la mano abajo de una lluvia de huevos. Hijo de mil putas. Calmate, calmate, calmate. Estoy toda llena de huevos. Vení. Esto pasa, reina. ¿Sabés por qué? Porque esta es noticia de mañana. Otra noticia. La gente se olvida de todo. Yo lo que creo que deberíamos hacer lo puedo conseguir. Es una conferencia de prensa en un lugar privado, sin público. Y creo que ahí vas a poder hablar tranquilamente. Váyate la boca. No te quiero escuchar más. Te vas de mi casa. Vos sos una rata igual que él. Me conviene igual. No me conviene. Vos no me vas a decir a mí lo que me conviene. Te desapareces. Te vas de mi casa. Te vas. Te vas. Te vas. Te vas. Sacalo, madre mía. Sacalo. Sacalo. Andate mejor. Andate con la tranquila. Tenás razón. No me quiero llevar nada. Tenás razón. No lo quiero escuchar. Bueno, cálmate, Raín. Fue difícil. Te bañamos y tomamos un té si te venís. Toda peducteada. Mándame algo. Algo simple y que esté bueno, digamos. O sea, no, no. No cualquier porquería. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Qué haces acá? Un segundo. No, vine porque me... Me invitaron a retirarme. Me echaron. Vine a Recursos Humanos. Sí. Sí. ¿Y para cuándo estaría la torta? Dale. Listo. Chau, chau. Gracias. ¿Una torta? Ah, vos sos un pollerudón. Bueno, soy un pollerudo. Mirá, le acaban de echar a Laura y la... Nada, le quiero dar una mano. Eso, le estoy ayudando un poco. Sí, ¿está mal? Sí, está mal. Porque yo también estoy mal y a mí no me ayudás. Digo, tengo un hijo que tiene un padre desempleado. Entonces, en vez de ocuparte de la torta de Laura, ocupate de que te devuelvan el puesto de trabajo, querido. Es una boludez. Es una cosa después del laburo. Ir a picar algo, nada más. Eso. La verdad, ¿sabés lo que pienso? Que sos un idiota. ¿Ah, sí? Sí, porque vos le estás haciendo el wedding planner a la mina, ocupándote de su torta, y ella está con otro chabón. Sos un idiota, loco. Siempre lo mismo. Mirá, qué lindo lo que me decís. ¿La verdad? Mamá, vamos a hacer un poquito de memoria, a ver si vos te acordás. Yo la cagué a ella con vos, ¿sí? Y ella se portó muy bien conmigo. No tengo nada que reclamarla. Incluso nos ayudó con el nene, con nuestro hijo. Bueno, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Ay, gracias. Mirá las caras que tenés. ¿Qué? ¿Qué tengo? Estás radiante, estás feliz. ¿Algo más del cumpleaños? ¿Qué? Anoche estuve con Pablo. Qué raro. ¿Y? Y amanecí tan feliz. Él me preparó un, no sé, bueno, no importa. La cosa es que pienso que hoy es un gran día y creo que en el medio del festejo lo voy a decir. Sí. Que vamos a tener un bebé. Sí. Se lo digo. Por favor. ¿Por? Estoy loca. No, no, no. Loca estuviste todo este tiempo que no se lo dijiste. Decíselo, por favor. Ves, por eso, yo pensé, como ya pasaron cuatro meses. Un poquito más. Nunca estuve de tanto. Fue espontáneo. Ya está. Tampoco quiero ilusionarme tanto y no quiero... Ilusionate. ¿Ves? No. 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 Es que también, ¿para qué lo voy a ilusionar a él? Ay, no, no. Si por ahí no. Mejor, ¿sabés qué? No, no, no. Mejor no le digo nada. A ver si todavía en el festejo salto y se me cae el chino. Por favor, pará de pensar así. No seas tan negativa. No todo tiene que terminar mal. Te lo pido, por favor. Decíselo. Es que no sabes cómo me defendió. Puso ahí todo el informe enfrente de todos. Y él, hablando de mí como si yo fuera, te juro, no podía parar de chapármelo. Lo amo tanto que me quiero morir. O sea, no me quiero morir, literalmente, pero me quiero morir. Moríte de amor. Moríte de amor. Sí, dale, sí. Sí, sí, te confirmo de reserva. Excelente. Chau, chau, gracias. Qué nabo que sos. Escúchame, este nabo que ves acá enfrente tuyo, el rey de los nabos te va a hacer una pregunta. Actividades de madre, por ejemplo, cambiarle el pañal al nene, llevarlo a la plaza, darle de comer. Yo sé exactamente lo que tengo que hacer con mi hijo. Y también sé esta película, ya la vi muchas veces. Es que es lindo. Vos vas a terminar llorando, arrastrado, escabeando, porque no sabés hacer otra cosa y yo te voy a estar levantando en cucharita dentro de un mes y medio a vos. Qué interesante lo que decís. Voy a escribir un libro con todo lo que decís, porque es reinteresante. La verdad que sos un idiota, pero un idiota de verdad, importante. ¿Vos te das cuenta? Ella está con otro tipo y vos te estás ocupando de la torta de su cumpleaños. Apasionante lo que me decís. La verdad, excelente. Seguí que es música para mis obvios. Ahora si te escucho. Y tan embalada que no te pregunté cómo estás vos. Más o menos. Mal, mal, mal. La verdad que, qué sé yo. Lo del Tano terminó todo de una manera tan... tan triste, tan... Pero ya está. Se acabó. Así que yo voy a comprar su parte y listo. Me voy a quedar con todo el Pampa para mí. ¿Con qué plata vas a comprar la parte del Pampa, de él, si vos no tenés un mango? No puede ni pagar las cuentas. No sé, Lau, no sé. Ya veré de dónde algún lado va a salir. Qué sé yo, si tengo que ir a vender ajo a la calle, tirarme de una manta, iré. No sé. Pero quiero hacerlo así, ¿viste? Quiero comprar su parte. Quiero que esto sea para mí. Quiero quedarme sola. Nunca más voy a tener un socio. Voy a quedar sola y voy a estar bien. Hablás así porque estás triste, Moni. Pero vas a ver que va a pasar el tiempo y vas a conocer a alguien que te guste. Alguien que se enamore de vos. Y es típico. Uno sale de relaciones súper conflictivas, con tantas idas y vueltas, y tenés la cabeza tan embarullada que no podés pensar y de golpe, ¡DOM! Al año estás casada con otro tipo, vida nueva. Puede ser, puede ser. No sé, Lau. La verdad que... No sé, estoy muy triste ahora como para pensar en eso. No quiero pensar en eso ahora. No. Quiero que... Hola, Nati. No, por lo que veo, no sos la única que está mal. Por eso te digo que... Tengo cosas importantes de las que ocuparme. No voy a estar acá pensando en pavadas. ¿Qué estás haciendo? Si no vamos a quedarnos a comer acá, ¿por qué estás preparada? Mi amor, no estoy cocinando para llenar la panza, estoy cocinando para crear un climita, para llenar el espíritu. Probala que está caliente. Creo que está súper. No, no, no. No, gracias, Ale, pero no tengo ganas. Amor, lo así sé yo. Ay, Ale, no sé si tengo ganas de comerme una empanada ahora. ¿Sabés qué, grosero, que te pasa a vos? ¿Qué me pasa, Ale? Vos estás con miedo de que yo te deje sola y que vos vuelvas a recaer. Amor, quedate... Me doy cuenta, porque te veo que... Te fijás si me alejo, si me acerco. Todo el tiempo estás viendo dónde estoy. Quedate tranquila. No, no, no es eso. ¿Sabés qué siento, Ale? Que vos estás como demasiado. ¿Y cómo no voy a estar? Tengo que estar acompañándote. Mi amor, quedate tranquila. Yo voy a estar siempre cerca tuyo. Vamos a estar así, de las manos, cuerpo a cuerpo, juntos. Yo voy a estar cuidándote siempre. Falcón, ¿querés que te diga una cosa? ¿Qué? Estoy orgullosa de vos por no ablandarte frente a una sospechosa. Oh. Sí, sí. Yo te conozco, amor. Fuiste el mejor oficial de la fuerza. Sí, el mejor. ¿Por qué no se puede decir? Pero tenías un solo punto débil. Te ganaban con la lástima. ¿O no? Ay. Romina, a mí nunca, nunca fue menester mío decir si una persona es culpable o inocente o saber si una persona es delincuente o no. Eso lo hace un juez. Y menos ahora yo, que soy simplemente un tipo que soy un encargado de seguridad. Ahora no me voy a poner a hacer eso. Por favor. Tampoco te achiques, ¿eh? No, no tenés que tener vergüenza por ser de seguridad. ¿Le preguntaste? ¿Qué? ¿Le preguntaste si sabe algo? ¿Se hablaron del tema algo? ¿Qué? ¿Qué te dijo? Nada, no, no, no esquiva. Ah. Para mí los mató. Yo sé lo que te digo. La gente con la naricita parada como esta es siempre culpable. Sí. Lo leí, ¿viste? En el manual del de tapa verde. Sí, pero... El criminalista. Está bien, pero... Falcón. ¿No me podés ayudar con esta caja que está muy pesada? No puede. Está almorzando conmigo. Lo que pasa es que tengo miedo que se me defonde, que se me caiga. Está medio pesada. Si se rompen los perfumes, después Augusto... Qué raro, ¿no? Que ahora pidas ayuda cuando siempre te arreglaste muy bien solita, ¿no? Inclusive para deshacerte de cosas más pesadas que una caja. No, no. No. Está bien, está bien, está bien. No hay problema. Voy sacando de a uno. No te preocupes, Falcón. Eso, sacá de a uno. Sacá de a uno. ¿Qué? Si no tiene nada que ocultar, ¿qué hable? La gente que se calla es siempre culpable. Lo sabes. No confía en este tipo porque es el abogado de Carlos y nosotras creemos que está defendiendo sus intereses. Bueno, sí, es que es el cliente. Mirá, hace una cosa, decirle que me llame o si no, que se venga a casa. Yo estos días me quedo adentro porque estoy cuidando a André. Sí, dale, le digo, porque está mal, necesita contención. Además que le digan qué hacer. porque parece que Carlos, además, está incomunicado. Sí, sí, lo vi por la tele al caso. Un desastre. Un desastre. Un desastre. ¿Para qué está ahí? Bueno, le digo que te llame. Gracias, besito. ¿Quién era? ¿Con quién hablabas? Con Alejandro. Lo tenés que llamar. ¿Sí? ¿Para qué? Porque esto no pasa, sino más. Vos ahora tenés juicio, vos lo tenés que ir a declarar. Necesitás un abogado. ¿Y con qué plata le voy a pagar al abogado? No importa eso. Lo conocés, después lo arreglás. Es un tipo de confianza. Es bueno. Te voy a explicar, te juro. Yo no entiendo un pomo. Cada vez que tuve un problema, él me explica todo. Entendés todo. Es amoroso. Yo soy pobre. No tengo plata para pagarle. Mi mamá no confío en nadie. Yo te entiendo. Sé lo que estás viviendo. No. No sabés lo que estoy viviendo. No. ¿A vos te pasó esto? Perdiste tu empresa, tu marido, tu patrimonio y tu dignidad. ¿Todo en un minuto? María Emilia, no. No, bueno, si lo decís así, no. Así no. Pero yo sé lo que es que alguien de tu familia te meta en estos problemas. Haceme caso. Llamalo. Vos necesitas ahora gente buena alrededor. Gente que te quiera. Amigos. Yo lo que quiero es contratar un asesino mexicano y que me pegue un tiro. Bueno, está bien. No tiene sentido. Yo me voy ahora, pero a él lo vas a llamar. Yo te voy a pasar su contacto. ¿Lo tenés? ¿Tenés el teléfono de Ale o te lo paso? No, no, no lo tengo. Bueno, yo te lo paso. A mí me llamás. Cuando quieras, deja esto. Esto te lo tiene que recetar un médico. No lo podés tomar así y comer como si fueran chicles. Llámame, ¿sí? Y llamalo a Alejandro. Haceme caso. Bueno. Andrés, ¿te parece bien esto? ¿Combina? ¿Voy así? Sí, supongo que está bien que vayas así. ¿No te cambiás vos? No. No sé, Ale, si tengo ganas de ir al cumpleaños de mi hermana. No, dale, vamos. Date una ducha, te cambia la energía. La vamos a pasar bien. Yo te espero. No te preocupes si es tarde. Es tu hermana. Te van a bancar. No, 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 no. No tengo ganas de ir. No, no quiero. Mirá que esto es como ir al gimnasio, mi amor. Primero uno dice que no porque le cuesta arrancar. Después decís menos mal que vine. No, no, no. Pero no es el cumpleaños de mi hermana. Es todo. No. Está bien. Te entiendo. Te querés quedar. Nos quedamos acá. No me parece mal. No, Ale, no me entendés. Me quiero ir. Me quiero ir. Ponete de acuerdo porque me decís que no querés ir. Ahora me decís que querés ir. No, lo que te estoy diciendo es que no quiero ir al cumpleaños de mi hermana. Me quiero ir de acá. Eso es lo que te estoy diciendo. Bueno, está bien. Vámonos de acá. Vamos a cenar. Hagamos otro plan. Vamos al cine. Vemos una peli. Tranquilos. No me querés entender, ¿no, Ale? Lo que te quiero decir es que... La verdad es que yo no sé si estoy preparada para volver a esta casa. Yo no sé si estoy preparada para volver a esta vida. Yo tengo un pasaje, Ale. ¿Qué pasaje? ¿Qué está pasando acá, Ale? No. Escúchame. Escúchame. Porque yo no... Porque yo no encontraba la oportunidad para poder decírtelo y no te lo quería decir delante de todo el mundo. Yo tengo un pasaje a Brasil porque yo necesito irme, Ale. Yo necesito irme porque yo siento que en esta casa me estoy asfixiando. Porque siento que no solo no puedo ir a un cumpleaños con vos, sino que tampoco puedo caminar con vos, tampoco puedo comer con vos y tampoco puedo dormir con vos. Y si esto no te lo decía era porque tenía dudas. Porque tenía dudas. porque me sentí una desgraciada yéndome. Porque me ayudaste muchísimo para poder recuperarme. Pero, Ale, no puedo. Yo necesito irme, yo necesito respirar, yo necesito saber quién carajo soy. ¿Entendés? Y de la única manera que lo voy a conseguir es yéndome lejos. ¡Ah! ¿Qué así? No, no. ¿Cómo te vas, loco? No, no, no. ¡Ahora! ¡Ay! ¡Me muero! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, te amo! ¡Me muero! ¡Muchas gracias! Y las manos vacías. ¡Con las manos vacías! Ven acá, ¿qué organizamos nada? ¡Así nomás es para tu maravilla! ¡Acá! La mesa muestra. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Y vos? Todo bien, todo bien. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pablo? Ya nos saludamos, loco. Estás re loco. ¿Y vos estás sola, Mónica? ¿Qué tipo de pregunta Esa es una pregunta sincera. Veo que todos tus amigos están en pareja y a vos te veo sola. ¿De dónde sacaste este aparato? No, bueno, este aparato es un amigo de Andrea. Escucha, veis que es barra libre y qué onda. Tienen muy buenos modales. Oye, vos podés pedir lo que quieras. ¿Lo que quieras? Todo lo que quieras. ¿Qué quieres tomar? No tomás a tonal. No, no te tomes. Algo con un poco de alcohol. No te pasés mucho. ¿Quieren un trago, Moni? Ah, Moni estás con vino. Yo me pido un trago. Dale, sí. Perfecto. Se lo pido maracuyas. Lo voy a decir ahora. ¿Se lo digo? Claro. Se me pone un poco nerviosa. ¿Qué hago? ¿Se lo digo? ¿No? ¿Sí? ¿Vale la pena? ¿Pero quiero empezar? Si yo estaba convencida. Lo voy a hacer. Voy y se lo digo. Sí. Total, que tienes con Don Ofrio. ¿Cómo está todo con él? ¿Qué pasa? Contame algo. ¿Ves lo que es? ¿Qué? ¿Sabés lo que pasó? ¿Qué? Le ofrecieron un trabajo en Brasil. ¿No? Con todo. Una casa espectacular con pileta en el mejor barrio, auto, el triple de sueldo. ¿Y? ¿Sabés lo que dijo él? ¿Que sí? Que no, que no puede estar lejos de mí. Lo amo. Ay, lo amo. Yo también, no puedo creer. Y mirá que él, todo esto del mantenimiento de los aviones, era algo, porque en realidad lo que él quería ser es piloto. Claro. Y no, dijo que no, esta era su oportunidad. Y él lo único que quiere en la vida es volar. Estar en el aire. Volar y estar conmigo. O sea, la gente que recién se conoce, viste que hace cinco minutos que enganchó algo y ya habla como nosotros, somos una pareja. Bueno, te hice una pregunta, querida. Sí, me hice una pregunta, pero me mirás con esos ojos, querido, como ojos de casado, viste, ojos de pobre mujer, que son las que están. Está bien, bueno. Mónica, no te conoce. No, no me conoce, pero me mira así, me dice las cosas que me dice. ¿Te digo algo? Él no es judío y aunque se convierta, nunca lo va a hacer. Y vos vas a terminar, te vas a morir soltero. Sí, bueno, así que están juntos de vuelta. Vista, me alegro mucho. No, 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 no del todo. Como una especie de balotage, viste, de alargue, de tiempo suplementario. Ah, está bien, está bien. Pero bueno, ayer la pasamos bien y cuando, viste, vos sabés, cuando la cama funciona, se arma. Hay un porcentaje grande ya. Sí, por tener gas altísimo. Sí, sí. Está bueno. La cama es fundamental en la vida. Con ella me pasó ya de todo, qué sé yo, viste, me metí a los jugadores, me metí a los jugadores, me perdimos 40 hijos, me vio en la mierda, yo la vi a ella en la mierda, no sé, es como, y vuelvo, estoy con ella, y se, curtimos, y es como si, me hubiese con una mina que no vi nunca, es medio rompible lo que tenemos. Sí, 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 claro, como si fuera de goma. Sí. Que la llevás para un lado, la llevás para el otro, vuelve siempre al mismo lugar, porque empiezas a que se rompió, no sé qué, pero está entero. Totalmente. Bueno, eso me pasa a mí con Laura. ¿Me copiás? ¿Me seguís? Sí, 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 totalmente. Qué mal que estás porque yo no fui a tu show, ¿eh? Ahora comés con otra, almorzás, cenás, no entiendo por qué te haces el triste, el enojado, el que necesita explicaciones, te vino re bien, ¿no? Este lío de mi viejo para sacarte de encima a Silvita. Una cosa es lo del show y yo lo entiendo, lo demás es una necesidad que yo tengo de saber cuál es la realidad porque quiero saber quién sos. Sí, claro, sí. Vos, para vos la vida es dos columnas, lo que está bien y lo que está mal. Dos columnas y me querés enchufar en una. En el medio no hay nada, ¿no? No, en el medio no hay nada. Yo necesito saber. Yo no soy de la gente que se queda y acepta las cosas como vienen. Necesito saber. Ok, yo no hice nada malo. Ahora ya sabés lo que necesitabas saber. ¿Listo? ¿Punto? ¿Se acabó? ¿Qué? ¿Podemos ser amigos o me vas a iniciar un, no sé cómo mierda, le llaman proceso legal? ¿Me vas a...? ¿Qué? No. Yo sé muy bien que vos no tenés ningún límite, no aceptás ninguna orden, no te importa absolutamente nada que tenga que ver con el orden. Se ve como ponés los perfumes. Los ponés como si te antojan. No hay nada que vos puedas hacer lineal. Y yo te acepto porque me encanta esa locura. Pero yo soy de una manera diferente. Yo tengo que saber, en realidad, todo lo que pasa alrededor mío. Y si es bueno o si es malo. Pero yo nunca te pregunté nada. Yo te acepté como era. Yo te acepto sin condiciones. Yo te quiero sin andar preguntando si lo que haces está bien o está mal. ¿Por qué no me dice, en realidad, qué fue lo que pasó con su papá y se deja de hinchar las pelotas? Vos, Donofrio, si querés tener 20 bepis, tenés, porque te veo que sos un macho que podés llegar a procurar mucho. Pero tenés una sola mina, una sola mujer. Si no, te incendia. No, sí, por supuesto que yo quiero... Sí, ¿y los preparativos del casamiento cómo van? Nosotros vamos mañana a pedir turno en el registro civil. Y después, bueno, supongo que quedará casarnos y nos de luna de miel y todos los demás que vienen a toda la parte del... Los bepis. Cuidado porque el casamiento es contagioso, dicen, así que ojo. No digan esto delante de Mónica que se pone mal. ¿Qué le pasa a este pibe? Callate. Igual te digo, es una celebración, pero es un cumpleaños, no tiene nada que ver con uno solo, no estamos juntos, ni siquiera. Sí, estamos juntos. No estamos juntos. Anoche nos decían lo mismo cuando estábamos aquí. Sí, no se peleen, en serio. Vamos a brindar. Quiero hacer un brindis que tuve una semana mala y quiero brindar por ustedes porque van a estar juntos, porque se quieren mucho por todo lo que viene. Salud, 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 salud. Esta semana, más o más o más, fue porque no tenés pareja, Moni. Es un pelotudo, ¿le rompo algo en la cabeza? ¿Qué hago? No, es que yo te pregunto para conocerte. Ignacio y yo nos vamos a casar, entonces me parece... Que te hace mal también que te hable de eso porque estás sola. Callate, Rolly. Me estás haciendo quedar como el culo. Adelante de Mónica, que es amiga de mi mejor amiga, May. Por favor, te lo pido, callate. Porque estás diciendo todas pelotudeces. Quiero conocer. ¿Querés que salgamos un ratito y te digo algo que para mí es muy importante? ¿Me decís o me haces, Arie? ¿Te digo una cosa? ¡Mey! ¡Me pido! ¡Con el negro no te casen, May! ¡Me voy a tirar! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué haces ahí? ¡Bájate de ahí! ¿Qué pasa? ¡Me voy a tirar! ¡No, no, no! ¡No me atajen! ¡Quiero trolarme contra el piso! ¡Me quiero cagar la fiesta al negro! ¡Vos hoy no te casás, negro! ¡Qué fiesta! ¡De qué negro! ¡Se me cumpleaños hoy! ¡Mirá! ¿Tengo algo? Aprovechá y tenés un candidato, Moni. ¡Ay! ¡Imbécil! ¡Estás haciendo una locura! ¡No, sos una locura! ¡No te das cuenta que te amo! ¡No te cases con el negro! ¡Me tiro! Me parece que estás un poco susceptible. Yo te conozco muy poco. Pero creo que mi novio, Rolly, tiene razón. ¡Calla! ¡No, no me callo nada! ¡Vos te molestas ser la única sola de la fiesta! ¿Qué es ese griterío? ¿Qué pasa? ¡Este es mi último vuelo! ¡Igual tú, flaco! ¡Para con las metáforas berretas de aviación que te hacen mal, flaco a la cabeza! Sí, se va a ser el negro. La policía ya habría entrado a su hogar para comenzar con la detención. Carlos, Carlos, ¿qué se siente estar detenido por primera vez? Carlos, ¿qué hago? Métete adentro, no le contesto. ¡Soltán, bécil! ¡Ustedes no entienden! ¡Mi marido es inocente! ¡Métete! ¡Este es el cachacero, por favor! ¡Me lo pido! Confesiones de la mujer de Carlos. Ella acusa de que su marido es inocente. Francisco, cálmate, quédate ahí, por favor. Escúchame una cosa, yo voy, subo, hablamos un poquito y bajamos. Pero tú, ¿por qué se quiere tirar del balcón? ¿Puedes creer? ¿Por qué estás loco todo? ¿Qué es lo que hago vos? No, vamos a llamar al zoológico, a Agustín y te voy a llamar. Bueno, llévatelo a este. A ver si se va a tener en adentro una jauna. Él también se quiere suicidar porque se queda solo, porque el mei se casa con el megrito. ¿Qué pasa? Tranquilo vos. Yo voy, subo, charlamos y voy. Me tiro, negro. Pará de escupir un poco. Me llegás a vomitar, subo y te tiro yo, ¿estamos? Bueno, arréglense, yo me voy a ver qué le pasa a este pobre muchacho. Y vos, Mónica, tranquilizá. Pensá bien, estás pensando mal, estás pensando cualquier cosa. Pensá en los chicos, pensá en los mechis. Están tus hijos, flacos. Bueno, pensá en, no sé, en el futuro, en lo que querés ser, en lo que querés para vos. Por favor, te pido, me estás poniendo mal. Pensá en lo que nos quisimos, en todo lo que hicimos juntos. No llores, Mónica. Pensá, ¿cómo voy a quedar yo si a vos te pasa algo? No llores, no llores, Mónica. Entonces, bajate de ahí, no hagas de tupidez, por favor. No puedo más, me estás vulnerando la vida. Pará, 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 déjame que yo subo y lo calmo, ¿eh? Yo voy a hablar con él. Sí, 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 yo voy a tratar de calmarlo. Tranquilo, tranquilo. Si ustedes vayan, sigan con Laura, yo a... Tranquilo, tranquilo. No, no, se va a tirar, no se va a tirar. Quédate ahí, ahora subo y hablo con vos. Ahí voy Ignacio, ahí voy yo. Ignacio, no. Francisco, espérame. Ahí voy. ¿Quién está ahí, carajo? ¿Qué tal? ¡Hijo de puta! ¿Quién te abrió? Soy Juan, soy periodista, no te asustes. Necesito una declaración, nada más. ¿Qué declaración? ¿Vos sabías de todo esto que se abre la luz? ¡Rajad, dejá quién te abrió! Se rumorea que eran choos. Te la doy, te la doy. ¡Salí de acá! ¡No! ¡Salí! La perdí La perdí Ella eligió al negro No podés estar así Las mujeres no valen la pena No podés ponerte así por las mujeres No valen la pena No, no valen la pena Sí, ya vale la pena No, no es tan así Yo soy el amigo de May ¿Vos sabés cómo sufrió May? ¿Sabés cómo sufrió May desconsoladamente? Cómo la tuve que abrazar Cómo la tuve que contener Cuando vos estuviste con Paula Peirano Todo lo que ella sufrió Mucho ¿Cómo que no? Terrible Nadie me quiere ¿Por qué nadie me quiere? Es tan indeseable Es imposible no querer un hombre como vos ¿Por qué tenés la autoestima tan baja? No decés Pero, claro Vos podrías quererme Vos podrías quererme Escuchame, Fran Vos podrías quererme un poquito Fran, Fran, yo estoy con Rolly Fran, yo estoy con Rolly Escuchame Hay muchas mujeres en el mundo Hay muchas mujeres que se pueden fijar en vos ¿Vos decís? Sí Si no, pensá en Débora 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 es una mujer interesante Con todo lo bueno y lo malo que tiene Es un universo enorme por explorar Pensá en Débora ¿Vos decís? Sí, ella te puede sacar de esta angustia tan profunda que tenés Sí, vos decís Sí, claro Pensá en Débora Débora tiene sus cosas buenas Sí También Escuchame, yo tengo que seguir Tengo que ir abajo Tengo que resolver unos temas que todavía no terminé Por favor, cuídate No, agarrate de la baranda ¿Querés que te trae alguna Algún calmante, algo? No, 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 estoy bien, estoy bien Bueno, quedate acá Por favor, no hagas nada, Francisco No hagas nada Porque sos un hombre Que vale oro Sí, por decir Sí, por decir Déjame que voy Déjame tocar ¿Por qué te das entonces? Se van todos Se van Mirá, Ale Lo mejor es que yo me vaya A pasar la noche a un hotel ¿Vos te volviste? No, no, por vos Por mí, por todo el mundo Lo mejor es que me vaya Vos mañana me vas a llamar de la loma del culo Una vez más para que yo te vaya a buscar Te prometo que no Esta vez no lo voy a hacer Está bien Vamos a hacer una cosa Hacé y deshacé como siempre Pero no me vengas a pedir perdón después Mil veces me hiciste esto Yo no sé si te voy a poder perdonar esta vez Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Y te pido perdón por molestarte tantas veces Pero hoy yo necesito irme Siento que me ahogo en esta casa Por favor, Ale ¿En todo este tiempo No lograste quererme un poquito? Me estás dejando tirado como un paquete Basta Te adoro Te juro que te quiero Pero Pero no sé cómo estar acá No lo sé No me dejes, André No, no, no Yo me muero, Simons No, no, no No me digas que te morís sin mí Vos te vas a morir si seguís conmigo No me importa Porque ya no sabés qué hacer para ayudarme Y te vas a hundir No importa No, Ale No me digas No me importa No quiero que me digas No me importa Déjame irme, Ale No quiero hacerte más daño No No quiero lastimarte más No quiero sentirme tan mierda, Ale Déjame irme, Ale Por favor No hagas nada Déjame irme Claro, que estás muy mayor vos para pareja Basta, callate Che ¿Qué, qué, qué? ¿Se van? Sí, sí, nos vamos porque ¿Cómo se van? Nada, este, nada Vamos a llevarlo al departamento de ellos ¿En serio? No soplamos una vela, viste Porque no tenemos gente que retirar Y porque estás solo él también, pobre Callate Por favor, por favor Que alguien me rique este zapato Que no lo aguanto más Hace una hora que está llenándome la cabeza Diciendo pelotudeces sin parar No se das cuenta que estamos acá todos Estamos hablando de festejar cosas importantes Como aquellos que están bien Que están juntos Que se quieren Que Laura cumple años No solamente que Laura cumple años Porque vos no lo sabés porque no nos conocés Pero hace cuatro meses Que estamos todos tratando de decir Y no podemos Porque tenemos un secreto acá Que nos pidió que nos dijéramos Que está esperando un hijo de Pablo Y ahora lo vamos a decir Y ahora se lo va a decir Vamos a estar todos muy contentos Y vos callate la boca ¿Te dijo? Nada, nada Nada, nada Nada No dijo que está mal ¡Cállate la boca, estúpido! No dijo nada porque está medio en pedo ¿Qué decís, boludeces? Nada, boludeces, está ahí en pedo Estás en pedo, boluda Está ahí en pedo, perdón Te dijo la boca Yo no lo puedo creer ¡Pará! 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 ¡Ay! 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 Perdón ¡Me quiero morir! Bueno Si no hay nada más para ordenar Ya está listo No, no hay nada más Bárbaro ¿Cómo podés ser tan insensible, Falcón? Porque Yo Usted me sigue hablando Cuando sabe perfectamente Que lo que tenemos que hablar Es de una cosa en particular ¿De verdad querés saber? Mirame ¿De verdad querés saber? ¿Estás seguro que querés saber La clase de monstruo que era mi papá? ¿Querés saber eso? ¿Querés saber lo poco que me daba cuenta Yo del mal que me hacía? ¿Eso querés saber? Bueno, si le hizo algo malo Yo quiero saber Y dale con malo Y dale con malo Y justo a mí me venís a joder Con lo que está bien y lo que está mal No había nadie Ahí Para darse cuenta De si lo que me estaban haciendo a mí Era bueno o era malo Nadie se ocupó de eso ¿Qué le hizo? No vas a querer saberlo No vas a querer saberlo Porque sí quiero saber A ver Yo no maté a nadie En todo caso No salvé a alguien ¿Me entendés? No estuve ahí para decirle No le pongas tanta azúcar No lo cuidé Pero él a mí tampoco me cuidó Él no me quiso Él me hizo daño Bueno, es lo que le corresponde La ley Lo que corresponde Es que nadie le haga daño A una persona Que no se puede defender Yo hice lo que pude Soy un ser humano Hice lo que pude Hice lo que pude Bueno Sí, sí, sí Sentate Home, sweet home Y mañana A la mañana Bien temprano Yo la llamo a Blanca No, no Deja, no No la llamo Este Te vas a quedar en el sofá ¿No querés? Mejor En todo caso Que vaya él a tu cuarto Vos te vas a lo de Lorena Y yo pido acá en el sofá No, que te vas a tu cuarto Tú vas a tu cuarto No, no te hagas Bueno, conmigo No, no, no Ya que vamos a estar los tres juntos acá Yo creo que estoy harto De un trate incómodo El malo Si te Está bien Mey Te cagué Si te recontra Cagué Te rompí El corazón Te hice pelota Está bien Ya está, Francisco Vamos a volver a hablar de eso Pasó hace un montón Yo ya te perdoné No No, no Yo no necesito Que me perdones Pero estoy harto De que me traten Como si yo fuera el malo Y él fuera el bueno Ustedes estaban ya Desde antes Dele que dele Vos estabas enamorada Del negro Estaban todo el día Acá En el pasillo Robando un piquito por acá Se veía como te reí Sos una desgraciada Piquito por allá No me estoy viendo Se acostaban En todo caso ¿Sabés qué? Mi engaño Te dio la posibilidad De irte con él Mi engaño Te liberó Del compromiso Que vos tenías conmigo No, ya sos insólito Frank Te tengo que agradecer No, no me tenés que agradecer nada No me tenés que agradecer nada Pero estoy harto Estoy harto De que me traten Como si yo fuera el malo Yo no soy el malo Él no es el bueno Vos Vos te fuiste con él Volviste conmigo Te volviste a ir con él Volviste a estar conmigo No, no, no Pará, pará Ella se fue con vos Y volvió una vez Digo Porque vos estás medio picado Está todo bien Pero digamos Seamos claros Porque si no decís cualquier cosa No, no ¿Qué? ¿La contás? ¿Eso es lo que te dice a vos? No Ah, bueno Si vas a decir cualquier No estoy diciendo Cualquier cosa No estoy diciendo Cualquier cosa Volviste dos veces conmigo Y yo no soy el malo Acá no hay buenos Y no hay malos Tarde llegaste Ya se fue ¿Quién? Andrea ¿No venís a ver a Andrea? No, no No vengo a ver a Andrea Te vengo a ver a vos ¿No te avisó May? Ay, no Perdón, perdón Si tenés razón Pasá, pasá Claro, yo entiendo Vos me debés odiar En este momento Yo lo entiendo Después de todas las cosas Que han pasado Pero la verdad no Sos el único abogado Que conozco No tengo a quien No, está bien, está bien ¿Qué te pasa a vos? ¿Estás llorando? No, no, no No Pasa que Creo que me acaba De dejar mi mujer Hace un ratito Nada más ¿Qué? Sí, sí Pero no sabía nada No, no Nadie lo sabe Te digo Fue hace un ratito Pero Dios mío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vos sabés lo que me pasó A mí con Carlos? No Carlos, me estafó Me engañó Tiene una doble vida Llevaba una doble vida Con otra mujer Con hijos Ahora yo estoy en el medio De un quilombo legal Que no sé ni por dónde empezar Pero vos no sabías nada No te la veías venir No sabías cómo funcionaba El negocio No, no Yo Honestamente Te digo Me llamaba la atención Que aparecieras A semejante cantidad De dinero Muy fácilmente Pero prefería pensar Que mi marido Era un genio Y que no era un estafador No sé, soy cómplice por eso No, visto así Pareciera que no No sé A lo mejor Negar lo que es evidente Para todo el mundo Es ser cómplice O hacerte el boludo Tanto tiempo también No sé Judicialmente no Pero bueno Es verdad que a veces No sé La realidad Es dura Y Y uno por miedo No quiere ver la verdad Y entonces Prefiere hacerse el boludo Te lo digo yo que Me vengo haciendo el boludo Hace bastante tiempo Disculpame Vine en el peor día De tu vida Sí Este es el peor día De mi vida Pero me da la sensación De que también es el El peor tuyo O sea que Peor que esto No se puede estar No me digas nada, Laura No quiero que me digas nada Tuviste cuatro meses Para venir y decirme la verdad Y te perdiste esa oportunidad Lo único que quiero que sepas Es que si te pensás Que mañana yo me voy a olvidar Y voy a venir acá Y vamos a estar tejiendo escarpines Estás totalmente confundida No va a ser así No, no, no No hables Yo voy a hablar Lo único que quiero que sepas Es que vos para mí Estás muerta Se terminó Pensé que era lo mejor Lo mejor ¿Te parece lo mejor? Es retorcido para los dos, Laura Es retorcido para vos Y retorcido para mí Cuatro meses me mentiste Me hice para protegerte Quería protegerte Me parece que con Que uno de los dos Sufriera ya era suficiente Era obvio que lo iba a perder Todo el tiempo Desde que me dijeron Que estaba embarazada Pensé que lo iba a perder Y no quería que sufriera No quería que pasaras por esto No quería Que te ilusionaras Ni yo tampoco Te juro por Dios Que me hice para protegerte ¿Quién más sabe? Nadie ¿Tu viejo saben? Andrea y las otras saben? Sí En el trabajo saben también Claro, por eso no te podían echar Porque Dolores sabía Jeringa sabe también Es una locura, Laura Sabe todo el mundo Menos yo Hiciste cualquier cosa Por eso estás con Jeringa Por eso es tu novio No es mi novio Nunca fue mi novio Eso es mentira Ni siquiera nos besamos Ni una sola vez Y el día que vos Viniste acá Y la encontraste en mi casa Fue porque él había venido A hacerme una ecografía Que era la primera Pero no es nada mía Es tremendo Es tremendo porque te escucho Y no te creo nada Todo lo que decís es mentira Lo hice por amor Mentir no es amor, Laura Mentir es mierda Es cagarte en el otro Es traicionarlo Vos me traicionaste Te cagaste en mí No te importó nada de nada Es muy fácil Decir que es lo que está bien Y que es lo que está mal Sin ponerse en el lugar De otra persona Sin ponerse en sus zapatos Porque total El que sufre El que duda El que tiene miedo Es el otro Uno solo se para ahí A decir Esto está mal Y nadie Es bueno o malo Por algo que hace Hacemos lo que podemos Todos Hacemos lo que podemos Vos también Hacés lo que podés Pero es tan fácil Levantar el dedo Decirlo con el diario De la mañana ¿Viste? Es fácil Claro Vos me preguntás Si yo hice bien O hice mal Y yo sabés ¿Sabés qué te digo Falcón? Yo no sé No sé Primero porque No sabía Que era lo que estaba bien Y que era lo que estaba mal Y segundo Porque hice lo que pude Y lo que uno puede No está ni bien Ni mal Lo que uno puede Es Es ¿Entendés? Si no vuelvo Es porque No tenía Que volver O si no vuelvo Quizás es porque Es mucho mejor para vos Y mucho mejor para mí Che, ¿de verdad Nadie quiere saber Lo que le depara el futuro? No te concentres En lo que acabas de perder Sino en lo que puedes ganar ¡Aprobé! ¡Wow! ¡Carajo! No es nada por sentado No subestima El patate La tecracia Es que mi novia Está acá adentro Estaba en la televisión Y que hubo un accidente En ese reloj No frío Estaba en el avión Que se cayó El jefe de mantenimiento Muy bien Están llamando A todas las familias Y que no se preocupe Se van a comunicar con usted No, ¿por qué no? Hace un año Un año y medio Que no lo veo No me van a llamar Por eso Volverás al primer casillero Pero esta vez No estarás sola ¡Quito, policía! Deténgalos a todos ¡Eh! ¡Lléveme! Pablo La fortuna Te sorreirá En el plano laboral El precio a pagar Será La falta de amor Y vivo con Con mi mamá Que no No, no No afecta Mi 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 independencia ¿No? No, no, no ¿De verdad Sos soltero? Sí, mi amor Por supuesto A fútbol Eso sí Mira Yo te agendo Como Mario Duarte Por un tema de seguridad Nada más ¿Sabés? No seamos supersticiosas Chicas No nos vamos a dejar ganar Por la Un chino Mala onda Y resentido Silvita ¿Qué? Vos pronto Vas a descubrir Lo que querés Estoy harta De haber fingido Durante un año Que somos solamente amigos Estoy harta de Quedarme callada Cuando veo que te estás Por casar Con una persona Horripilanta Que quiere lo peor Para vos ¿Qué decís? Ridícula Digo que lo amo Te amo, Oscar Vos vas a recuperar La inmobiliaria Te lo firmo Vos te vas a casar Con Donofrio Van a ser felices Van a comer perdices Rubén Rubén, mi amor Ney 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 ¿Qué? No es Vos vas a tener ese bebé Te lo juro Vas a volver con Pablo Si vos te pensás Que esto es la guerra Estás confundida La guerra empieza hoy ¿Y vos, Moni? Yo Me voy a volver a enamorar Muy pronto Llega una superproducción Increíble ¡Vamos, Moni! El paracadita se abrió 300 metros Como está titulado Sí Casi lo matás Esa no es una buena razón Para que me manden Una brigada de cuarta El purgato Quiero hablar ya Con el comisario Ustedes acá vienen A pagar por sus pecados Y yo soy una suerte De recaudador No me hagas correr Que no tengo ganas de tirar ¿Y cómo fue tu primer día? Nadie sospecha nada Me da mucho celos Que tu mundo gire alrededor De otra persona Que no sea yo Una vez nada más Ni este vacío No, J.D. Nosotros dos juntos Podríamos hacer que la brigada Trabaje como tiene que trabajar ¿Qué? ¿Un pato? ¿Venías de? Creo que es un pato Suerte con el pelucho Qué linda que te le perdiste, ¿no? Policía Yo también Muy pronto En el 13